Cuidado, te pueden retener tus pagos y a fondo darte de baja del programa del bienestar para adultos mayores o discapacidad. Si usted tiene algún problema y ya se vio afectado por esta situación, yo le invito a que se quede al finalizar. Vamos a solventar esta situación, este problema que usted tiene y si todavía no lo tiene, no lo busque porque se va a meter en graves problemas. Antes de iniciar me presento, soy su servidor y amigo el licenciado Robert, encargado de llevarle la información actualizada. Yo le invito a que se suscriba al canal, aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas, apriétele, le sale una campanita, apriétele la campanita, póngale donde dice todas, permítame llevarle la información actualizada todos los días. De este lado, regáleme una manita arriba, regáleme su like y si me está viendo en Facebook, por aquí arriba, donde dice seguir, no se le olvide compartir el video con sus seres queridos en las diferentes redes sociales. Pensión del bienestar, Robert pregunta, ¿me pueden dar de baja del programa? Sí, Robert pregunta, ¿me pueden retener mi pago? Sí, ¿cuáles son las causas? Bueno, se las voy a mencionar para que usted no caiga y bajo cualquier circunstancia usted las pueda evitar, ¿sale? Este apoyo de pensión del bienestar, le recuerdo que viene doble para marzo de $7,700 pesos. La verdad es que ahorita sería el peor momento para que usted cayera en uno de estos problemas. Se puede retener si el derechohabiente comete alguna de las siguientes fallas, según las reglas de operación que están en el Diario Oficial de la Federación. La pensión del bienestar tiene reglas que se deben llevar a cabo. Es por eso que es muy importante que como beneficiario o beneficiario sigas al pie de la letra, paso a paso, lo que te están indicando las reglas de operación, ya que de lo contrario podría usted terminar dado de baja o definitivamente cancelándole el programa. Se han presentado casos donde los beneficiarios o beneficiarias hacen algo que no está permitido, como registrarse más de una vez y de repente ya no pueden usar su tarjeta de la pensión del bienestar para realizar sus compras o pagar sus servicios, ¿sale? Te voy a decir en este video en qué casos te pueden retener tu monto, ya sea de $3,850 o de $7,700 pesos y sobre todo también cómo te pueden dar de baja de la pensión del bienestar. Ahora sí ya tiene con qué anotar, ya fue por su cuaderno, ya fue por su pluma, casos en los que te pueden retener los $3,850 o $7,700 pesos. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el apoyo de la pensión se puede retener si el derecho habiente realiza punto número uno, si existen inconsistencias en los datos personales o en la documentación del derecho habiente. ¿Qué quiere decir esto? Usted que me está viendo, todavía no le llega su tarjeta, muy probablemente no le tomaron la foto. Acuérdese que cuando usted fue al módulo del bienestar, le pusieron su sobre, le sacaron la foto y ya tiene la tarjeta. A varios no, probablemente sea uno de esos, si a usted al momento de llevar sus documentos, acta de nacimiento, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio, número de teléfono, algo está mal, algo falta, algo tiene por ahí alguna inconsistencia. Segundo punto, cuando el beneficiario, ojo, no se presenta a cobrar su pensión durante dos bimestres consecutivos, se excluyen los periodos en los que se otorga el pago adelantado. Ejemplo, temporalidad, en este caso de marzo, las elecciones federales. Esto quiere decir, ejemplo, si usted ya tiene su tarjeta y ya le depositaron en diciembre, le va a llegar el próximo depósito que es enero-febrero de 3,850. Si usted en ese bimestre no va a cobrarlo, no pasa nada. El siguiente bimestre es de marzo-abril, 3,850. Si usted pasan esos dos meses, esos cuatro meses, y no va a cobrar, en automático lo dan de baja. ¿Sale? Siguiente punto, cuando el derechohabiente aparezca duplicado en el padrón. ¿Sí? Que usted esté registrado dos veces. Siguiente punto, cuando se detecte alteración o falsificación de documento de medio de cobro de la persona derechohabiente. Por ahí usted mintió. Bueno, cuidado. Siguiente punto, cuando el registro nacional de población, el beneficiario, aparezca en situación de defunción. Se debe comprobar la información. ¿Sí? Yo conozco varios, ¿eh? Acuérdese, se dice el pecado, más no el pecador. Pero conozco a varios que siguen cobrando. Desafortunadamente, el derechohabiente ya no está aquí en este planeta Tierra, aquí en este mundo. Pero la gente sigue cobrando. Si está bien o mal, yo no juzgo. Simplemente usted tiene la última palabra. Siguiente punto, cuando se realice la compulsa de datos en sitio por el personal de la Secretaría del Bienestar. Y no puedan localizar al beneficiario o al adulto auxiliar en fechas y horas distintas. Hasta en dos ocasiones consecutivas. Esto quiere decir que si te va el servidor de la nación a buscar a tu domicilio, no una, sino hasta dos veces. Y en esas dos veces no te encuentra hasta la vista. Siga participando. Ya no se puede cuando se identifique la realización de cobros simultáneos o indebidos. Oye, Robert, pregunta. ¿En qué casos se puede dar de baja definitivamente? Punto número uno, cuando se notifique el fallecimiento del derechohabiente por parte del registro civil, la autoridad local o el adulto auxiliar. Cuando el beneficiario lleve suspendida la pensión durante cuatro meses consecutivos. Cuando se detecte que el adulto mayor proporcionó información o documentación falsa o apócrifa. Siguiente punto, al identificar que el afiliado no cumple con los criterios de elegibilidad enumerados en el artículo 3.3 del documento de las reglas de operación. Siguiente punto, cuando el beneficiario solicite la baja voluntaria. Y por último, sí, cambio de residencia temporal. Efectivamente, si usted se cambia, tenga mucho cuidado. Y si es para los Estados Unidos, pues peor tantito, como dicen por ahí. Señor, señora, muchas gracias por quedarse hasta el finalizar de este video. Soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Recuerde que le traigo información muy importante para que usted no me lo chamaquen o no me la chamaquen. Solo le invito que se suscriba al canal. Es completamente gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse. Aprietele a las letras rojas. Le va a salir una campanita. Aprietele a la campanita. Póngale donde dice todas. De este lado, regáleme un like. No se le olvide compartir. Y si me está viendo en Facebook, aquí arriba, donde dice seguir, aprietele. Nos vemos. Bye. ¿Quiénes más pueden obtener la pensión del bienestar? Si usted pensaba que solo los adultos mayores, ¿qué cree que no es así? Hay varias retos, varias alternativas por las cuales también se puede obtener el apoyo del bienestar, la pensión del bienestar. En este video, quédese hasta el finalizar. Yo le invito a que se suscriba al canal, ya que esta información sigue fluyendo. Le recuerdo que en marzo llega el doble depósito de $7,700 pesos. Por ahí en el estado de Colima ya están mencionando que va a ser un primer depósito de $3,850. Y al paso de 10 a 15 días, el restante $3,850. Para que en conjunto sean los $7,700 pesos. Si usted no quiere quedarse atrás de este proceso y sobre todo ser el primero o primera en ir a recoger su dinero, su pensión de adulto mayor de 65, 66, 67, 68 años y más, yo lo invito. Recuerde, la gente con discapacidad, $5,600 pesos también se va a entregar en marzo. Recuerde que en este mes se adelantará un pago más de apoyo económico, tanto por veda electoral y también por el asunto de las elecciones en los diferentes estados. Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, entre otros tantos. La pensión del bienestar es quizá uno de los tantos programas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a todos los mexicanos. Sí, el más popular que puso en marcha la actual secretaria Ariadna Montiel Reyes. Representa un apoyo bimestral de $3,850 pesos. Le recuerdo que va enfocado a 65 años, 66 años, 67 años, 68 años y más. Tiene que llevar su acta de nacimiento, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio y un número telefónico. No es cuando usted quiera ir a registrarse. Ya hay fechas. Si usted se cumple 65 años en enero, febrero, marzo y abril, tiene que iniciar su registro del 15 al 30 de abril. No hay más. Posteriormente, si usted vive en cualquiera de estos seis estados donde hay elecciones, pues bueno, va a ser hasta el mes de julio. Sin embargo, ellos, los adultos mayores, no son las únicas personas que pueden verse beneficiadas con este importe. Robert, ¿quiénes más pueden recibir este apoyo? Número uno, mujeres, madres de familia, trabajadoras, madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, estudia, trabaja, ambas. Solo, vea la letra chiquitas, debe de tener a su cargo un hijo o una hija menor a cuatro años. Y si su hijo o su hija tiene alguna discapacidad menor de seis años, en el caso del niño son mil seiscientos pesos. En el caso del niño con discapacidad son tres mil seiscientos pesos. Y en el caso de que usted tenga más de un hijo, se le va a entregar por separado uno, dos y hasta tres apoyos por separado a lo mucho. Dos, personas indígenas. Esto está establecido en las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación, ¿sale? Número tres, las personas afromexicanas. Y por último, las personas con discapacidad. Sí, señor, señora. Recuerde, de cero a veintinueve años todavía pueden registrarse. Todavía sigue pendiente de treinta a sesenta y cuatro años. Recuerde que es por cada uno de los estados quienes ellos tendrán que participar con el cincuenta por ciento del apoyo de los dos mil ochocientos pesos cada bimestre. Y el restante cincuenta por ciento, el gobierno federal. Recuerde, el monto que se les ofrece a cada uno de estos sectores de la población es diferente. Así como los requisitos con los que se deben cumplir para poder entrar a dicho programa. ¿Tiene dudas? ¿Tiene por ahí algo que no le cuadre? Bueno, yo le invito a que se suscriba al canal. Sí, ayúdeme a ayudarle. Yo lo llevo y la llevo de la mano, paso a paso, hasta que usted pueda tener su tarjeta a la mano y su dinero a la mano. No le digo, no le hablo de más, no le hablo de menos. Recuerde, siempre estoy con la información actualizada. En este caso, la pensión de las personas con discapacidad es de dos mil ochocientos pesos bimestrales. Y los requisitos con los que se deben de cumplir. Recuerde, de cero a veintinueve, de treinta a sesenta y cuatro. Y los adultos de treinta a sesenta y siete años en zonas urbanas con alto grado de marginación y pobreza. ¿Sale? Para que no se quede afuera, póngale ahí en el cuadernito, váyale apuntando. Para este programa, usted debe de saber que son prioridad los adultos mayores que viven igualmente en municipios de pueblos indígenas, así como los afrodescendientes. Asimismo, existe el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadores. Este tiene el fin que los menores puedan continuar con sus estudios de educación básica. Recordando que si usted tiene alguna discapacidad, tiene que tener a la mano el certificado de discapacidad. ¿Quién le va a determinar si le van a dar o no el apoyo? Si está o no dentro de las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, la misma Secretaría del Bienestar debe de llevar acta de nacimiento, credencial de elector, CUR, comprobante de domicilio y su certificado de discapacidad. Oye, Robert, es que yo no sé dónde sacar mi certificado. Yo lo invito o la invito a que lleve al familiar, al conocido, al vecino, sí, a un módulo de salud que sea el especialista de su problema. Por ejemplo, si a usted tiene problemas con los ojos, pues con un oculista. Si usted tiene problemas, no lo sé, del corazón, nació con un mal congénito desde nacimiento, pues bueno, el especialista será el encargado de darle su certificado. Usted teniendo toda esta información, hace una cita para ir a la Secretaría del Bienestar, al módulo más cercano y presentar su documentación para que le entreguen sus dos mil ochocientos pesos cada dos meses. Señor, señora, muchas gracias por quedarse al finalizar de este video. Le recuerdo, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, le invito a que me regale una manita arriba, comparta el video de este lado si usted quiere estar enterado. Cuando se van a dar a conocer los programas de discapacidad de 30 a 64 años, aquí su servidor y amigo se lo va a hacer notar en los diferentes 32 estados de la República Mexicana. Solo le invito a que le apriete a las letras rojas, le va a salir una campanita, apriétale a la campanita, póngale donde dice todas, permítame llevarle la información actualizada todos los días. Cuídense, bye. ¿Cómo tramitar la pensión por viudez en este dos mil veintidós por parte del IMSS? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta para que usted pueda tener este beneficio en este dos mil veintidós. Antes de iniciar, yo le invito a que se suscriba al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas, apriétele, póngale en la campanita donde dice todas y no se le olvide interactuar con el video. De este lado, la gente que le parezca interesante, en verdad, ayúdeme con su like. Quiero ver del otro lado de la cámara, de la gente que nos está viendo día con día, si sigo con este tipo de videos o mejor me dedico a otro tema. Yo le invito como adulto mayor, como madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia que estudia, trabaja, que participe. Yo quiero saber si voy por buen camino o mejor me regreso. Si usted necesita una beca, Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Este es su canal, completamente gratis. El día de hoy, vaya por su pluma, vaya por su lápiz, vaya por el cuaderno. La esposa o el esposo, concubina o concubino, pueden solicitar la pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le recuerdo, este que era pensionado, ya falleció, puede solicitar la pensión por viudez. Te voy a decir paso a paso cómo realizar dicho trámite, así como los requisitos en pleno 2022. Esta pensión, que su concepto es por viudez, se otorga a la esposa o esposo y a falta de esta o de este, a la concubina o concubino del asegurado o asegurada o pensionado o pensionada fallecido, fallecida, en los seguros de riesgos, de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Apúntele, porque se acaba de encontrar el video con la crema innata. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Lo invito a que me lo deje en la cajita de los comentarios. Recuerde que santo que no es visto, no es adorado. Si yo no sé cuál es su duda, pues cómo puedo hacer videos para sacarle de su problema. Es de mencionar que sólo a falta de esposa o esposo tendrá derecho a recibir la pensión la mujer u hombre con quien el asegurado o asegurada ha pensionado o pensionada vivo como si fuera, vivió como si fuera su esposa o su esposo durante los cinco años, repito, cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Sin embargo, si al morir el asegurado o asegurada tenía varias concubinas, en pocas palabras, se le juntó el ganado, ninguna o ninguno de ellas o ellos podrá gozar de la pensión. ¿Sí? Es típico, ¿no? Ah, pues si yo no lo tengo, pues que no lo tenga nadie más. Bueno, pregunta, oye, Robert, ¿y los requisitos? Punto número uno, para la viuda o viudo, concubina o concubino, acreditar la relación de concubinato. Para el viudo o la viuda, esposo o esposa, acreditar el vínculo de matrimonio. Y tercer punto, que el asegurado o asegurada hubiese tenido al momento de su fallecimiento, apúntele, ciento cincuenta semanas de cotización y se encontrara, que se encontrara vigente o en conservación de sus mismos derechos. Seguros de invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Siguiente punto, ¿cómo vamos con las anotaciones? Bien, tratándose del fallecimiento del asegurado o asegurada, derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, ST-3, repito, ST-3, expedida o expedido por los servicios médicos institucionales mismos que serán proporcionados por ellos el documento. Si el asegurado fallecido o fallecida gozaba de una pensión de incapacidad permanente y muere por causa distinta a un riesgo de trabajo, será necesario e indiscutible acreditar un mínimo de ciento cincuenta semanas de cotización y que, ojo, hubiese causado baja del régimen obligatorio. Por último, no se requiere el periodo de cotización señalado si la pensión de incapacidad permanente total que percibía el asegurado o asegurada, fallecido o fallecida, no tuvo una duración mayor de cinco años. Robert, ¿y dónde puedo hacer el trámite? Bueno, para ubicar la unidad del IMSS más cercana, deberá ingresar a la página www.ims.gov.mx. Después, dirigirse al buscador marcando con una lupa y escribir pensión por viudez. Y por último, una vez dentro, podrá ingresar a la primera opción y buscar el apartado Ubica tu oficina más cercana. Llenar la información que se solicita con datos del estado y municipio de la interesada o interesado a realizar dicho trámite. Una vez que usted haya llenado los datos correctamente, se va a desplegar con una oficina más cercana a su domicilio de la esposa, esposo, concubina o concubino. Señor, señora, muchas gracias. Le recuerdo documentos que se deben de llevar. Punto número uno. A las oficinas solicitud de pensión llenada por el personal del IMSS. Número dos, identificación oficial vigente. Debe de llevar su CUR, comprobante de domicilio, registro federal de contribuyentes, el RFC con homo clave, documento en el cual se identifique el número de cuenta y clave bancaria estandarizada a favor del solicitante para recibir el pago de dicha pensión. Copia certificada del acta de nacimiento, acta de adopción o reconocimiento. Si usted es la esposa o el esposo, presentar copia certificada de acta de matrimonio. En caso de ser concubina o concubino, presenta copia certificada de la resolución ejecutoria emitida por la autoridad judicial que acredite la relación de concubinato o copia certificada de la o las actas de nacimiento de los hijos que hubieren procreado en común. Señora, muchas gracias por quedarse hasta el finalizar. Señor, yo le invito a que se suscriba completamente gratis. Apriétale aquí al tachecito, le sale una campanita. Digo donde están las letras rojas, le sale una campanita. Póngale donde dice todas de este lado, regáleme su like. No se le olvide compartir el video. Tiene dudas, preguntas, déjemelas aquí. Si usted me está viendo en Facebook, aquí arriba donde dice seguir, estamos a la orden. Cuídense. Bye. ¿Eres jubilado del IMSS? Quédate hasta el final de este video, ya que te voy a decir más de ocho beneficios que usted puede obtener para este dos mil veintidós. Sucede que de repente, pues ya somos jubilados, pero desconocemos en ciertos casos todos los apoyos, los beneficios con los cuales nos pueden brindar, pues, un absoluto felicidad en dos mil veintidós. Las personas de la tercera edad podrán solicitar descuentos o diversas prestaciones a las que se tiene derecho y usted no lo conocía. Antes de iniciar, me presento. Soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, encargado de llevarle la información actualizada. El día de hoy, permítame invitarlo o invitarla a que se suscriba a mi canal. Es completamente gratis. No se le cobra ni un solo peso. El día de hoy, apriétele aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas. Apriétele, le va a salir una campanita. Apriétele la campanita. Póngale donde dice todas. Y de este lado está el like, el me gusta, el pulgar arriba. Yo lo invito a que me apoye porque de repente subo información y yo no sé si la gente le gustó o no. Si usted quiere saber, sobre todo, a mí me interesa que usted le ponga like. Si le gusta llegar a la edad adulta, y usted lo sabe, bueno, pensionarse en caso de haber cotizado para el IMSS, ya es un beneficio luego del esfuerzo que se realizó durante toda su vida laboral. Ante esta situación, la recompensa es adquirir un monto económico, mensual, aguinaldo y atención médica. Estos tres puntos son más que importantes. No se le olvide compartir el video al hermano, al conocido, al vecino, efectivamente, al que ya esté pensionado y jubilado. Sin embargo, cabe resaltar que los pensionados pueden acceder a un abanico increíble de posibilidades y prestaciones a su favor. A continuación, te voy a decir cada uno de los beneficios. Oye, Robert, y a todo esto, el número uno, bueno, ya fue por su pluma, ya fue por su lápiz, ya fue por el cuaderno. Punto número uno, pago mensual de su pensión, la cual se otorga cada primero de cada mes. Número dos, una serie de descuentos al vacacionar y en establecimientos participantes. ¿Ya lo sabía? ¿Sabía que tenía beneficios? Bueno, tercer punto, acceso a instalaciones deportivas en todo el país de norte a sur, ¿sale? Siguiente punto, podrán hacer uso de guarderías para menores entre 45 días de nacido y 4 años de edad. ¿Eso lo sabía? Bueno, sígale apuntando. Siguiente punto, podrán acceder a retiros periódicamente de su cuenta de la FORE. Siguiente punto, en caso de querer contraer nupcias, también podrán acceder el apoyo económico para gastos de matrimonio. Dicen por ahí, viejos los cerros, y reverdecen. Entonces, ¿qué da más por ahí una canita al aire? ¿Por qué no? Llegó la hora de disfrutar la vida. Ahora sí, voy a sentar cabeza. Ese es uno de los beneficios. Nunca es tarde para, pues, de cierta forma, verse favorecido con el amor. Sobre todo, servicio médico, que ya le duele las rodillas, que ya tiene diabetes, que ya le truenan los huesos, que tiene insomnio. Bueno, los que lleguemos para allá, primeramente Dios, pues esperamos, de cierta forma, tratar de visualizar de la mejor manera esta situación. ¿Qué otro punto, Robert? El aguinaldo. Muy importante. Gasto, en este caso, para noviembre. Acuérdese que viene por ahí el buen fin. Y ya junto con el aguinaldo, pues bueno, ya no nos quedamos nada más como el chinito nomás milando, ¿verdad? Ahí nos pueden dar un poco de nuestro apoyo. Posteriormente, ¿qué otro beneficio? Programas especiales de créditos. Sí, hay ciertos programas que yo aquí en mi canal los he llevado de la mano. Usted también puede pedir sus créditos, ¿eh? Sus préstamos, sin ningún problema. Yo aquí le digo cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Requisitos originales, copias, teléfonos y todo lo referente para que pueda obtener un nuevo apoyo. También, siguiente punto, beneficiarios de pensión. Es decir, una ayuda económica que aplica en relación a sus familiares. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, todo lo anterior estará vigente para cualquier persona pensionada hasta el momento de su defunción. Acuérdese que en la defunción también se puede cobrar el seguro de vida y el apoyo de marcha. Por eso le digo, le hace falta ver más información y sobre todo estar actualizado o actualizada. Yo le invito a que se suscriba. De este lado es completamente gratis. No se le cobra ni un solo peso. Lo único que usted tiene que hacer es apretarle aquí abajito a las letras rojas. Le va a salir una campanita. Apriétale a la campanita. Póngale donde dice todas. Permítame llevarlo o llevarla de la mano. Esta es mi mano. Esta es la suya. Paso a paso para que usted pueda tener el mayor de los provechos. Cabe recordar que la pensión es una prestación económica que funge como protección para el trabajador en caso de accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales o al cumplir al menos 60 años de edad para pagar sus gastos y con los recursos acumulados durante su vida laboral. Yo le recuerdo que tengo un video diciéndole santo y seña que le conviene más si pensionarse, jubilarse a los 60 años o a los 65 años. ¿Cuánto puede variar en esos 5 años? Yo le invito a que me siga en mis redes sociales. Será importante y sobre todo de exacta precisión que usted pueda aplicarse en diversos casos. Uno de ellos es continuar con el monto correspondiente al solicitarlo por viudez. Pregunta ¿Quién podrá solicitar la pensión por viudez? De acuerdo al organismo se podrá ofrecer a la viuda esposa-esposo o en caso de concubina-concubino tras el fallecimiento del asegurado, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. Señor, señora, muchas gracias por quedarse hasta el finalizar de este video y si usted quiere saber más a fondo de esta información, bueno, yo le invito a que comparta el video. Déjeme en la cajita de los comentarios su duda, su pregunta, cuál es la problemática que usted está presentando el día de hoy, por lo cual no puede conciliar el sueño. Yo le estaré dando la manita arriba y regalarle un corazón. Señor, señora, muchas gracias. Se despide su fiel y amigo, servidor, el licenciado Robert, encargado de llevarle la actualización de la información todos los días. Bye. ¿Eres pensionado del Issste? ¿Y no sabes cuánto dinero vas a recibir en este mes de marzo? Sí, señores, pensión para pensionados y jubilados en el mes de marzo para Issste. Señor, señora, antes de iniciar, permítame informarle. Soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Me encargo de llevarle información actualizada todos los días. Yo lo único que le voy a pedir es que se suscriba al canal. Aquí abajito, donde dice suscribirse, apriétele, le va a salir una campanita. Póngale donde dice todas de este lado, regáleme su manita arriba y no se le olvide compartir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, mejor conocido como Issste. Ya se dio a conocer la fecha exacta en que las pensiones se podrán disponer para este dos mil veintidós. Si es usted jubilado o pensionado del Issste y en verdad tiene la duda de cuándo, cuánto, qué dinero voy a obtener, bueno, el pago correspondiente a este mes de marzo, esta nota es importante para que usted la pueda llevar a cabo. Para iniciar, número uno, debe usted de saber que desde hace algunos días el Issste dio a conocer que el pago correspondiente a este mes para jubilados y pensionados se realizará sin ningún problema, sin ningún inconveniente a partir de los primeros minutos del próximo lunes veintiocho de febrero. Le recuerdo que para toda la gente del Issste es un día antes de que inicie el próximo mes, por lo tanto, febrero tiene veintiocho días y le corresponde el lunes veintiocho para Issste. Oye, Robert, y para los del IMSS, acuérdate que sería el martes primero de marzo, por lo que a partir de estas fechas se podrá disponer de tu dinero. Recuerda, en el periodo correspondiente al mes de marzo, el instituto, mejor conocido como Issste, no tiene contemplado realizar pago o depósito de alguna prestación adicional. Recuerda que te debe de haber llegado 7.36% con su debido incremento, pero fuera de ello, no tiene contemplado realizar ningún otro pago o ningún otro depósito de alguna prestación adicional. Por lo que si eres pensionado jubilado de este instituto, únicamente vas a recibir el monto equivalente a tu pensión, el cual se determina dependiendo la situación de cada uno de los trabajadores al momento de jubilarse. Si usted quiere compartirme la cantidad que usted recibe, en promedio, aquí abajito en la cajita de los comentarios, para que la gente vea quiénes, bajo qué circunstancias están jubilados y cuánto están percibiendo. Porque acuérdese que mucha gente tiene esa inquietud. Oye, Robert, me han indicado en los comentarios, fíjate que yo me jubilé en este año, pero creo que es poco. Fíjate que necesito, porque al vecino, al padrino, al amigo le dan mucho más. Bueno, otra inquietud que ha surgido entre cada uno de los pensionados del Issste es saber si recibirán pagos adelantados por la veda electoral. Sí, ya que recuerde, este próximo 10 de abril se va a realizar la revocación del mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y varios de ustedes me han puesto en la cajita de los comentarios, leak, leak, leak. Si es cierto que va a seguir todo igual, o acaso será que nos vayan a depositar, como lo hace la Secretaría del Bienestar, por adelantado. Pues bueno, vamos a iniciar. Le recuerdo, es saber si usted va a recibir los pagos adelantados debido a la veda electoral que se impondrá en el país por los próximos ejercicios democráticos. Que se celebrarán, recuerde, son seis estados y, en este caso, la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se informó que las pensiones del Issste no presentarán, repito, no presentarán ningún tipo de modificación, por lo que continuarán realizando el cobro de su dinero de manera normal y conforme a lo que se indica en el calendario de pagos. Si usted tiene alguna duda, usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, póngamelo aquí en la cajita de los comentarios. ¿Sí? Aquí abajito donde dice chat o poner un comentario, póngame su duda. Yo le estaré dando respuesta. Le voy a poner ahí el like, le voy a poner el corazoncito para que usted vea que estamos leyendo todas sus preguntas. Oye, Robert, y si yo tengo unas dudas sobre mi pensión para el Issste, ¿en dónde los puedo contactar? ¿Cómo puedo resolver esta gran problemática que yo tengo? Bueno, en este caso, sobre el funcionamiento de este programa, el Issste ha dado a disposición el siguiente número telefónico. Ya fue por su lápiz, ya fue por su pluma, ya fue por su cuaderno. Bueno, apúntele 55 50 62 05 55 o puede mandar un correo electrónico a atención arroba pensioniste punto gov punto MX. Y el segundo correo es atención comercial arroba pensioniste punto gov punto MX, donde estarán atendiendo todas y cada una de las inquietudes de los afiliados referente a su pensión. Oye, Robert, pregunta, ¿cómo puedo cobrar mi pensión de forma segura? Bueno, recuerda primero el cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia, el Issste ha emitido una serie de recomendaciones que usted lo sabe. De manera más segura posible, utilice la tarjeta vía en línea o acuda después del día que le depositaron para que no encuentre tanta tanta gente en el banco. Y sobre todo que efectivamente encuentre dinero, porque a veces llegamos y resulta que cuando estamos formados, pues ya no hay dinero, ¿verdad? Entre estas sugerencias se destaca el acudir acompañado a realizar un cobro por una persona de confianza y también cabe resaltar respetar todos los lineamientos sanitarios posibles. La otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a realizar dicho cobro en los días posteriores, ya que desafortunadamente, pues en caso de no hacerlo, van a existir aglomeraciones. Para finalizar, le recuerda a los afiliados del Issste que el cobro de las pensiones también se pueden realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados. Si usted no le ha llegado su incremento del 7.36%, lo invito a que vaya a suscribirse al canal. Es gratis. Ahí está el video. Ahí también aparecen los números telefónicos y los correos para que usted solicite su incremento. Número uno, aprietele aquí abajito donde está suscribirse, le sale una campanita, aprietele a la campanita, póngale donde dice todas. De este lado, regáleme un like y no se le olvide compartir. Si me sigue en Facebook, aquí arriba donde dice seguir, aprietele. Nos vemos en un próximo video. Bye. Hay adultos mayores que tienen prioridad para cobrar la pensión del bienestar. No lo digo yo. En base a las reglas de operación que están en el Diario Oficial de la Federación, hay prioridades. Quiénes van primero, quiénes van segundo y quiénes van tercero. Si usted quiere saber en qué número le corresponde, yo le invito a que se suscriba al canal. El día de hoy vamos a hablar en este episodio, en este video, las nuevas reglas de operación, lo que establece y los diferentes criterios de priorización para la entrega de la pensión de adultos mayores de 65, 66, 67, 68 años y más, así como la gente de discapacidad. Le recuerdo, antes de iniciar, yo le invito a que se suscriba al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse, en las letras rojas, aprietele, le va a salir una campanita. Aprietele la campanita, póngale donde dice todas. Permítame llevarle la información fresca y sobre todo actualizada. Si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. De este lado, regáleme una manita arriba. Como usted lo sabe, ya está próximo el cobro del doble apoyo de 7,700 pesos para los adultos mayores en este mes de marzo, aunque aún siguen depositando el importe por el primer periodo del año a los recién incorporados al programa. Los tres mil ochocientos cincuenta de enero, febrero a quienes apenas les fue entregada su tarjeta. En días pasados, las autoridades dieron a conocer que se anticiparán dos bimestres, julio, perdóneme, marzo, abril y mayo, junio, por motivo de la veda electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este próximo 10 de abril, por la veda electoral y la veda electoral también para los seis estados de la República Mexicana en lo que corresponde a Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Durango, entre otro estado, ¿verdad? Por ello es importante conocer cuáles son los adultos mayores que tienen prioridad para recibir dicho pago a partir del mes de marzo. Esto se lo paso como tip. El día 13 de marzo es el último día que se puede hablar con respecto a los apoyos del bienestar y también para hacer registros o depósitos. En su caso, yo me aventuro a decirle que lo más probable inicie la dispersión a partir de la última semana del mes de febrero, ya que 13 días son insuficientes por todo lo que implica los depósitos para los adultos mayores. También cabe recordar que anticipó la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, que durante este próximo mes se le estará dando a los beneficiarios inscritos a la pensión del bienestar la módica cantidad de siete mil setecientos pesos. Es la suma de tres mil ochocientos cincuenta bimestre marzo, abril y el segundo de tres mil ochocientos cincuenta junio, mayo, junio, sale correspondientes a estos meses y que no interfieran los procesos de la consulta de revocación de mandato y elecciones estatales con la entrega de dichos pagos. Sin embargo, hay un sector de los adultos mayores que tienen prioridad para recibir cierta cierta economía. Cabe recordar que los derechohabientes cuentan con tres formas de pago. La mayoría ya cobra por medio de su tarjeta del bienestar, pero todavía hay beneficiarios en zonas rurales a quienes se les entrega de la pensión en efectivo a través de mesas de atención o en ventanillas de telecom. Es importante conocer a cuáles adultos mayores se les estará entregando prioritariamente este doble pago por adelantado. Bueno, adultos mayores que tienen prioridad para recibir dicho pago, según se indica en el apartado 3.4, criterios de priorización en las reglas de operación. Si la pensión del bienestar para este año en curso, los adultos mayores que viven en municipios y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana. También aquellos con alto grado de marginación serán quienes tengan prioridad para recibir los próximos pagos. Si usted no se quiere quedar atrás y saber en qué día, en qué hora están empezando a depositar, simplemente no salga de su casa. Recuerde marcar al 800-900-2000 es el teléfono para checar el saldo de las tarjetas del bienestar. Las autoridades también recalcan que el catálogo de municipios y localidades que tienen prioridad para este pago se basa en la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En este caso, INPI, en sus siglas INPI, y puede ser consultado donde usted lo crea conveniente. En dichas reglas, también se señala que el orden de incorporación de los adultos mayores al programa se realizará conforme a la fecha que les corresponde registrarse. Respecto al calendario oficial presentado por la titular Ariadna Montiel, que comenzará el próximo mes de abril con las primeras incorporaciones de los nuevos beneficiarios, a excepción de los seis estados donde permanecerá la veda por elecciones en este pleno 2022. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, yo le invito a que hable al teléfono del bienestar. Tiene con qué apuntar 800-639-4264. Es el teléfono del bienestar donde, si usted marca el número 1, acuerde que es un conmutador, es para adultos mayores. El número 2 es para gente con discapacidad y el número 3 es para cualquier otro tipo de apoyo. Busca una tanda, busca un crédito a la palabra, busca registrar madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, madre que estudia, madre que trabaja. Ese es su canal, ese es el número que usted tiene que marcar, por lo tanto, yo lo invito y la invito a que se suscriba al canal. Es completamente gratis, aquí abajito apriétele, donde dice suscribirse con letras rojas, le va a salir una campanita, apriétele a la campanita, póngale donde dice todas. De este lado, regáleme una manita arriba, no se le olvide compartir el video y si me está viendo en Facebook, aquí arriba, donde dice seguir, apriétele, quiere checar el saldo. Bueno, marque 800-900-2000, en el número 1 le van a dar el saldo, solo tiene que meter los 16 dígitos de su tarjeta y por último el año de nacimiento del titular o la titular de la tarjeta del bienestar. Si usted quiere activar su tarjeta, es el mismo número, solo que en lugar de ser 1, usted marca el 5 y se activa su tarjeta. Yo me despido, muchas gracias por quedarse hasta el finalizar del video, se despide su fiel servidor y amigo, el licenciado Robert. Bye. ¿Eres mujer, jefa de familia? ¿Necesitas 15 mil pesos? Yo aquí, tu servidor, el licenciado Robert, te voy a decir cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos, originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta para que usted pueda obtener 15 mil pesos de apoyo. Sí, señor, señora. Antes de iniciar, yo le invito a que se suscriba al canal. Aquí abajito, donde dice suscribirse, con las letras rojas, apriétele, le va a salir la campanita, apriétele la campanita. Póngale donde dice todas. Entonces, permítame llevarlo de la mano a usted, señor, señora, paso a paso, para que pueda obtener este beneficio. De este lado, no se le olvide regalarme su like. Para mí es muy importante, porque si subo un video, veo que tanta interacción tiene con la gente. Robert, pues la verdad es que no le ponen like. No, pues ya no subas este tipo de videos. Mejor dedícate a otra cosa. No, Robert, fíjate que yo tengo una hermana, es mi caso, tengo una prima, tengo una conocida. Robert, es muy importante para mí. Yo le invito a que si a usted le gustan mis videos, participe, interactúe, écheme una manita arriba. Yo ahorita vámonos con la noticia para que podamos llevarle información actualizada. El programa para las jefas de familia tiene como objetivo ayudar a cubrir y completar el gasto familiar. Más conocido el día de hoy por lo del Omicron y toda esta cuestión, pues bueno, las finanzas en casa están. ¿Qué le platico? Si usted lo está viviendo. El gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo, como lo esté escuchando, alcaldía Miguel Hidalgo, acaba de informar que madres solteras o jefas de familia recibirán un apoyo económico de 15 mil pesos por pertenecer a un sector vulnerable. ¿Por qué, Robert? Por pertenecer a un sector vulnerable. Vaya por el lápiz, vaya por la pluma, vaya por el cuaderno. Le voy a decir santo y seña, ¿sale? El programa para las jefas tiene como objetivo primordial ayudar y cubrir y sobre todo complementar el gasto familiar. Además de que se estima apoyar a cerca de dos mil mujeres que viven en esta demarcación y que tienen a cargo dependientes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de repente el hijo, la hija, papá, mamá, los 15 mil pesos serán entregados en tres exhibiciones. Sí, si Pitágoras no falla, son 5 mil pesos el primero, segundo peso, 5 mil pesos la segunda exhibición y los últimos 5 mil pesos en la tercera exhibición. Y se realizarán a través de transferencias bancarias. Si se excede el número de solicitudes, la alcaldía puede analizar las más importantes y darle prioridad, así como aquellas que se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad luego de realizar el estudio socioeconómico. La demarcación, la alcaldía, alista cursos de capacitación para que las mujeres puedan desarrollarse más y mejor habilidades en su vida cotidiana. Pregunta Robert, ¿y los requisitos cuáles son? Punto número uno. Ser residente de la alcaldía Miguel Hidalgo. Número dos, ser jefa de familia con dependientes económicos y principal aportadora de ingresos. Ya le va anotando, ya va anotando ahí santo y seña. Número tres, acreditar que es la principal aportadora de su familia en una carta bajo protesta de decir verdad, donde se debe especificar el número de personas que están a su cargo, la actividad económica y el monto que percibe al mes. Siguiente punto. Entregar la solicitud de ingreso del programa para las jefas. Sí, tiene que entregar esa solicitud. Tiene que estar bien llena, sin ningún problema, sin ningún tache, nada. Tiene que entregar la solicitud de este ingreso al programa para las jefas. Siguiente punto. Beneficiarias de otro apoyo ya no podrán solicitarlo. Tampoco quienes laboren en el servicio público. ¿Sale? Y por último, deberá usted aprobar el análisis del estudio socioeconómico. Robert, tengo una pregunta, Lick. ¿Cuáles son los documentos que debo de presentar? Punto número uno, la solicitud de ingreso al programa para las jefas. Con la solicitud, si no la lleva, no hay modo de que usted entre. Número dos, identificación oficial, mejor conocida como el inevigente. Y con domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Si usted no vive en esta alcaldía Miguel Hidalgo, mejor ni vaya a perder su tiempo. Ni se vaya ahí a conglomerar. No, déjelo por la paz porque solo es para personas que habiten en la alcaldía Miguel Hidalgo. Número tres, comprobante de domicilio. No mayor a tres meses de antigüedad y que coincida con la dirección de la INE. Es que luego llevan el comprobante de domicilio y el INE de otro. No, tiene que ser del mismo, del mismo domicilio. Último punto, la clave única de registro de población. Y claro, la carta bajo protesta de decir verdad. Las interesadas deberán revisar la convocatoria que será publicada. Ojo, será publicada a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el Sistema de Información de Desarrollo Social del Gobierno de la CDMX. La cual se podrá consultar en la siguiente página. Apúntele www.miguelhidalgo.cdmx.gob.mx O también en sus diferentes redes sociales para que no le digan y no le cuenten. Además, si usted desea recibir más información. No es muy apto, no es muy apta para el asunto de las redes sociales. Bueno, usted puede acudir al módulo 3 de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales. Que se encuentra ubicada. Claro, se acuerda que le dije cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Requisitos, ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece la información? Bueno, yo le invito a que se suscriba al canal. Aquí abajito. Ahorita le doy la información. Con eso terminamos. Apúntele aquí abajito donde dice suscribirse. Active la campanita. Póngale donde dice todas. No se le olvide que si para usted es muy importante este tipo de apoyos y de programas. Me regale una manita arriba. Interactúe porque luego yo no veo si le gusta o no. ¿A dónde tengo que ir? Parque Lira, número 94. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con un horario de 9 de la mañana a 18 horas. Señor, señora, muchas gracias por ver este video. Le invito a que comparte el mismo para la hija, la nieta, la hijada, la vecina, la conocida de Miguel Hidalgo. Cuídense. Bye. Gracias.